Esto sí, comienza, 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 comienza el partido entre la PDD y el alce 12. Vemos cómo toca el equipo naranja, el que se tuvo que cambiar de camiseta. Lo vemos a Richard Vite con el número 7 en el balón, va haciendo un pase corto, devolviéndola, trabando muy bien el equipo, blanco con verde, el verde y blanco. Parece, a los manavitas se parecen, parece a los manavitas, la va atendiendo el balón Richard Vite. Devolviendo en la parte de atrás, tocando para su compañero el número 5. Tocando y tocando, despacio, como decimos aquí, lento pero seguro. Ahí va, el 6 del equipo del PDD. PDD, epa, una falta que se comete. Vamos a ver en esta primera jugada qué sale. Bueno, Michael Naranjo, su lateral derecho trataba de desbordar por su banda, pero el lateral izquierdo, Tyron Cazar, le mete el cuerpo y fue una falta muy obvia. Al tiro libre, el número 30 de PDD. Vemos al 31, César Ruiz, que está en busca de la primera. Mira, qué sale en esta jugada, la vamos a ver en el centro. Si le va quedando, va sacando muy bien el equipo. Le va a pegar al arco, epa, profe, le quedó el balón. No, se va a cobrar el tiro. Bueno, con las nuevas reglas que tenemos, todo balón que le pega al árbitro se tiene que parar. Ah, muy buen dato, muy buen dato el que da, Gianni. Y, obvio, no, se paró el esférico en estos momentos. Se trata de reorganizar el equipo de Alce 12 tras esa ofensiva nulitada. Por supuesto, le vemos un remate al arco y va a quedar un tiro de esquina. Se ha lanzado el ataque con todo el PDD. ¿Quiere ganar este partido? Lo vemos de entrada. Sí, y en esta situación hay un córner justamente de una viveza por parte de uno de los jugadores de PDD que sacó un remate, pero finalmente fue tiro de esquina. Bueno, lo que vemos en este comienzo del partido es que el dueño de las pelotas paradas se llama César Ruiz, el número 31 del equipo. Va cobrando dos tiros hasta el momento. Vamos a ver si tiene fortuna en esta y puede encajarla dentro de las redes. Ahí va el centro. Le queda en el balón al borde de campo. Rechace, ¿no? Le va quedando el balón vivo en el área. Viva en el área todavía en la 5.50. Sale muy bien el equipo del Alce 12. Trabando muy bien. Otra vez ahí va el jugador. Ahí va Richard Vite con el balón. Se la va tocando para César Ruiz en la parte delantera. Traba muy bien. Sólida la defensa de Alce 12. Bueno, ahí tuvo la primera llegada de este encuentro el equipo de PDD. Muy cerca luego de ese tiro de esquina, pero no la supo empalmar bien uno de los jugadores del equipo. El equipo naranja. Sí, lo vemos con el balón a Bayron Gavilanes por el momento. Se lo va a tocar. Vale, vale, vale. Traba muy bien. Epa, no, le queda el balón ahí. Le queda el balón. Se nos dificulta un poco la dorsal de las camisetas del equipo del Alce 12. El equipo verde y blanco en este momento. Vote, vote si quiere ganar, señora. Esto recién comienza aquí en la Superliga Mateo 2019. Bueno, Alce 12 hasta el momento totalmente desorganizado. No tiene una sincronización de pases. Entonces, no pasan de tres o cuatro pases que ya pierden rápidamente la pelota. Ahora, tratan de tener el esférico para crear jugadas. Por supuesto, lo vemos a su jugador, el 9, Jorge Zuleta, que va haciendo un toque para que mande el centro. Epa, vamos a ver que queda en este rebote. No, tranquilidad. La tiene Ángel Burgos, el defensa central, muy tranquilo. Para su número 5, Javier Jácome. No, no la va tocando Juan Bone con el balón. Ahora sí, la está tocando Javier Jácome. Para su número 7, Richard Vite. Epa, uno se lleva. Eso, tocando suave. Otra vez para la quina, Javier Jácome. Javier Jácome manda un centro. Vamos a ver que sale en esta jugada. Muy buen pase marcado. Que no llega a su delantero, Jackson Mosquera. Bueno, una gran intención por parte del número 8, Diego Lara. No pase entre líneas. Lo vio habilitado al jugador Jackson Mosquera, pero definitivamente este elemento no pudo llegar al esférico. Hasta el momento, el que tiene dominadas las acciones es el equipo de PDD. Por supuesto, vemos cómo trataba de triangular en ese momento, pero sale impreciso en el pase. Lo estamos viendo al número 9 del equipo de Alce 12. Lo vemos a Jorge Zuleta con el balón. Jorge Zuleta, imprecisión en lo que se está viendo hasta el momento, en la posesión de balón por ambos equipos. Sí, más que imprecisión, también una desorganización en cada uno de los puestos del equipo de Alce 12. Llegaban tres jugadores de manera ofensiva, pero rápidamente pierden la pelota. Hay un jugador caído dentro del campo de juego. Ya se van a retomar las acciones en pocos segundos. Vemos a los técnicos muy tranquilos por el momento. Esto recién comienza. Esta es la Superliga Mateur 2019 que se juega en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bueno, ahí va al tiro libre. No puedo diferenciar muy bien la indumentaria del equipo de Alce 12. Es un poco complicado. Los números no están tan bien graficados, por lo menos en el tema del color, que es complicado diferenciar a un jugador del otro. Por supuesto, hacemos lo posible aquí para darle una buena transmisión a todas las personas que nos sintonizan. Un abrazo, un saludo a todo el país a nivel nacional. Un fuerte abrazo. Estamos aquí en la señal de la Universidad Católica. Tocando el balón, tocando el balón aquí en la Superliga. Ahí traba muy bien el equipo. Muy despacio va jugando. PDD con una defensa sólida. Marca un 4-4-1-1. Bueno, el equipo del PDD. Sí, PDD un 4-5-1 es el que está marcando dentro del campo de juego. Bastantes jugadores en mitad del campo, pero sin los movimientos sincronizados para que pueda acercarse el uno al otro. Mientras más cortos estén en el medio del campo, van a tener más opción de la circulación de la pelota. Pero están totalmente descoordinados y eso se nota dentro del campo de juego. Por supuesto, mi querido Vicente. Gracias ahí por ese detalle, por la observación que tenemos. Epa, ¿y qué cobra el árbitro? Vamos a ver el juez. Una falta, sí. Una falta que será dictaminada para el equipo de Alce 12. Vamos a ver en esta jugada qué le depara al equipo, al equipo de Alce 12, el blanco con verde. Bueno, otro tiro libre para el equipo de Alce 12. Vamos a ver si en esta oportunidad sí le sacan provecho de una pelota que seguramente va a ir de manera aérea. Igual los centrales, los jugadores del equipo de PDE son muy altos en comparación a los de Alce 12. Aquí te queremos ver, Bayron Gavilanes, el 22, el hombre gol del equipo, el ariete de Alce 12. Si puede hacer de las suyas en el área, así como el Sol hace de las suyas en este momento. Péguele al arco, péguele, pero tranquilidad. Tranquilidad en el arco porque se encuentra Luis Huila, no. No, el defensa lo estamos viendo en ese momento. Epa, ahora sí, la va atendiendo el equipo de Alce 12. Epa, hace una jugadita ahí. No, pero sale muy bien jugando el equipo, rechaza, no. Pasa el corto otra vez para el equipo de Alce 12, tocándola muy suave, muy despacio, buscando el resultado. Epa, sí, una buena triangulación, le va quedando el balón en el área. Rechaza el equipo de PDE. Se le empieza a creer Alce 12, adelanta líneas y de un tiro libre que yo esperaba que sea de forma aérea, se ingeniaron una jugada táctica donde aparecía uno de sus volantes por el centro para sacar el remate. Finalmente no tuvo un buen destino, pero la intención es importante, ¿no? Por supuesto, vemos en esta jugada cómo sale Jackson Mosquera, el goleador de PDE para ver si manda el centro. Alza la cabeza, muy buen toque abajo, le va a pegar el al... Muy bien, muy buena jugada que le sale. Epa, una mano que dice no, reclama el equipo del PDE. Y no, 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 que no se cobra ninguna mano, vamos a cobrar el tiro de esquina. Tres, cuatro toques y ya estaban en el área rival el equipo de PDE. Una gran jugada, pero mejor el cierre de uno de los defensas de Alce 12. Lo vemos otra vez a Jackson Mosquera, muy participativo en la jugada, le va quedando para el 41 del equipo del PDE que está jugando de color naranja el día de hoy. Normalmente juega con blanco o con negro, pero para diferenciar en este partido, en este torneo, los colores y darle una mejor visión de fútbol a todos. Ahí va, el número 5, Javier Jacome. Toque corto para el 31, César Ruiz. Epa, no, se bañó. Lo bañaron, lo bañaron y esta jugada, ojo Vicente con esta jugada para ver qué sale. Si se va con todo el delantero del equipo. Alce 12, epa, una falta y tarjetita. Tarjetita parece que se va a venir, Vicente. Sí, lo más seguro y lo más justo que es una tarjeta para el número 32, Roque Cangá, porque uno de los jugadores de Alce 12 se iba solo, pero el defensa central de PDE le mete el hombro y corta una clara jugada para el equipo blanco con verde. Se iban tres contra tres, peligrosa esa jugada. Y como usted lo dice, se le está empezando a creer Alce 12, que busca la primera en este momento. Compañeros. Vamos, Doménica. Así es la cartulina amarilla para el jugador de PDD con el número 32, Roque Cangá. Muchísimas gracias por ese dato, mi querida Doménica, en parte baja, manteniéndonos al tanto, al tanto de todo. Ahí vemos en el tiro libre para el equipo de Alce 12, si le pega al arco un remate o un centro. Vamos a ver, ¿qué le depara? Yo veo remate, remate. Yo creo que está jugando de manera inteligente, no le alza la pelota Alce 12. Por supuesto, vamos a ver en este tiro, le va a pegar al arco, muy débil el tiro. Sí, un tiro libre muy tibio, pero que provoca un tiro de esquina. Yo creo que le está sacando algo de provecho los tiros libres a Alce 12. Sabe que el equipo contraria tiene jugadores más altos y tratan de ingeniarse otro tipo de jugadas. Vamos a ver si la alzan en esta ocasión. Por supuesto, ahí estamos viendo al cobrador. Nos puede indicar, Doménica, cuál es la persona que va a cobrar el tiro de esquina en este momento. En cualquier momento, toma la palabra. La vamos a ver en el centro, en esta jugada que va saliendo airoso el equipo de PDD. Que no hay reclamos por el momento, por parte de ninguno de los técnicos. Todo está tranquilo. Están tranquilos ambos técnicos y eso es positivo, ¿no? Para darle la paz necesaria a los jugadores y puedan fluir dentro del campo de juego. Exacto, ahí vemos al delantero. Epa, un pase, sí, bien marcado. No hay Oxal en este momento, así que vamos a ver si la mete. El equipo de Naranja en este momento, sí, va siendo un buen toque, no, oportuna la jugada. Los dos equipos están siendo imprecisos y creo que el sol ha hecho de las suyas en este momento. Sí, en estos primeros minutos por lo menos se nota... ¡Uy, palo! ¡Palo! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Qué pasó? ¡Se me le escapaba el pollo al arquero! Oiga, un gran remate por parte de uno de los jugadores de PDD. Fue aproximadamente unos 30 metros, fue bombeado, pero le pasa factura a la poca estatura del arquero Francisco Carrasco, ¿no? Que no trata, bueno, trata, pero no atrapa el esférico y tuvo la más clara del partido del equipo de PDD. ¡Panchito, Panchito! ¡Qué casi te pasa en este momento! Se le venía un blooper, ¿ah? Se le venía un blooper en estos 11 minutos que se juegan en la Superliga Mateus 2019. Sí, y era un blooper que en verdad hacía el fin de semana de todos. Casito se vino la primera de PDD, ahí parece que hay reclamos de tarjeta, ¿no? Uno de los jugadores de PDD empieza a reclamarle del árbitro que saquen tarjetas. Bueno, específicamente es el número 8, ¿no? Hablamos del jugador Diego Lara. Por supuesto, hoy lo veíamos a Diego Lara con el balón. Epa, tocando. Imprecisión. Muchachos, jueguen tranquilos, jueguen tranquilos. Tranquilos, lento pero seguro. Ese es el lema que usualmente siempre utilizo para los equipos, ¿ah? Lento pero seguro, así se llega con más claridad. La va teniendo el equipo blanco con verde. El verde y blanco, el alce 12. El que busca el resultado hasta el momento y se va llevando al defensa lateral. Epa, otra jugada. Un individual que se está mandando en este momento de carretilla la va sacando. El equipo de PDD que sale muy bien en la jugada con el defensa, Otto Ramírez. Lo vemos a Otto con el once. Otto despacio, haciéndola llegar para su defensa. Roque Cangá, que ya tiene amarilla en este encuentro. Lo va tocando para Michael Naranjo. Michael Naranjo, Richard Vite. Richard Vite que en el comienzo comenzó muy bien. Sí, claro. Bueno, para mí es el jugador más técnico que tiene el equipo de PDD, ¿no? Pero no se muestra, no se muestra mucho. Y es más, ahí hay una pequeña diferencia con uno de sus compañeros. Por supuesto, vemos en la jugada aquí al número 10 del equipo, Juan Bones. Juan Bones que se ha cambiado de lado. Se ha cambiado de lado en este momento para dar sorpresa, dar intriga. Richard Vite para mandar al centro. Muy buen pase marcado. Vamos a ver si le pega el arco en este momento. Sí, pégale, pégale, no. Muy bien trabado por el equipo de Alce 12. Está teniendo las marcas fijas en este momento, en este encuentro. Cero por cero aquí en la Superliga Amateur 2019. Bueno, ahí no se la creyó el jugador de PDD, ¿no? Aparecía solo y finalmente no tuvo una buena recepción para poder sacar un remate. Por supuesto, vemos cómo pelea y traba el balón el equipo de PDD. Que juega de naranja. Epo, una falta, sí se comete, una falta. Peligrosa, peligrosa. Cerca del arco de Pancho Carrasco. Bueno, y es imaginación pura del jugador número 8, Diego Lara, ¿no? Que provoca este tiro libre y parece que él mismo lo va a cobrar. Hay una tarjeta amarilla para ver si nos confirma Doménica Rodríguez. Una tarjeta amarilla para uno de los jugadores de Alce 12. Así es, cartulina amarilla para Alce 12 para el jugador Jairo Cazar con el número 14. Muchísimas gracias por el dato. Ya tarjetita amarilla, una y una, una de cada lado. Vamos a ver, ¿quién es? ¿Quién es el que la va a patear para usted, Vicente? El 31. 31. César Ruiz para el tiro, ¿no? Vamos a ver quién le pega. ¡El arco! Salvando el defensa oportunamente en esta jugada, salvando las muebles para el equipo. Fue el 8 específicamente, Diego Lara el que sacó este remate. El arquero no la alcanzaba y finalmente uno de los jugadores de Alce 12 la saca para el lateral. Muy bien, oportuno en esa jugada, evitando el gol del equipo, evitando el gol. La primera jugada clara que se da en este cotejo. En esta jugada vamos a ver el equipo de Naranja. Una falta cometida, otra falta. De falta en falta, vamos a ver si por ahí puede salir el gol para el PDD. Sí, tiro libre que va a ser como córner para los jugadores de PDD. Empiezan a subir sus jugadores más altos. Se nota que hay un trabajo táctico por parte del director técnico porque empiezan a subir los defensas y por ahí vi que uno de sus volantes baja para defender. Vemos el tiro para ver si le queda para el arquero Pancho. ¡No se mete el balón! ¡Gol! ¡Gol! ¡De PDD! ¡Gol! ¡1 por 0! ¡De PDD va ganando hasta el momento! Como lo decía hace un momento. Yo lo dije, de poquito a poquito le puede estar saliendo el gol en una de esas faltas, Vicente. Bueno, sí, y un gol del número 31, César Ruiz. Amo y señor de las pelotas paradas para el equipo de PDD, pero también complicidad del arquero Carrasco. Lo voy a decir cruelmente, pero no hay portero en el equipo de Alce 12. Ya hay algunas pelotas. O sea, regaló, regaló, regaló este gol. Es noto, yo creo que su falta de estatura también le pasa mucha factura. Y no solamente lo digo por el gol, porque en una jugada anterior también lo vimos que no estaba bien posicionado para tratar de tener ese timing necesario y tratar de llegar a la pelota. Por supuesto, se pone caliente este partido, caliente. Y no por la temperatura, sino por lo que se vive. El 1 por 0 lo hace que salga un poco más. El Alce 12. El Alce 12 está intentando buscar el resultado. Con una falla de Panchito. Panchito se mandó una falla en este momento. No supo calcular bien en esa jugada. ¡Epa! Se cae solo. Sigue jugando el Alce 12. O sea, busca el empate. No, sabía que había Oxide en esa jugada. 1 por 0 va ganando PDD al Alce 12. Bueno, y baja las revoluciones un poco PDD. Sabe que tiene el resultado a su favor. Individualidades también del equipo de Naranja muy positivas. No tanto en lo colectivo, pero por lo menos ya marca diferencia en este primer tiempo. Así es, lo veíamos a César Ruiz, el hombre del gol. El amo y señor de las pelotas paradas. Ese es el amo y señor de las pelotas paradas, como decíamos. Y vamos a ver si se manda más goles. Está buscándolo. Sale jugando Michael Naranjo. No, le va tocando. Epa, para el número 9. Ahí sí lo vemos al goleador. El ariete. Jackson Mosquera. Hablamos de Jackson. Un pase. En esta sí. Sale seguro Pancho Carrasco. En esta sí salió seguro. Vamos a ver. Saque eso para ver. ¿A quién va el pase en ese momento? Pero es una viveza de Diego Lara, no, la jugada anterior. No cobró rápidamente el tiro libre y habilitó al número 9 de Jackson Mosquera. Atención. Aquí tenemos en este momento. Si te queda uno contra uno, uno contra uno. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Alece, alce, doce! ¡Gol! Uno contra uno, te lo bañaste al arquero. Un golazo que te acabas de mandar a un verdadero golazo, Vicente. Bueno, serenidad e inteligencia resumidas en este gol, ¿no? Aprovecha uno de los jugadores de alce, doce, un error de los defensas de PDD, exactamente de Ángel Burgos. Y este lo ve el arquero salido y lo baña totalmente. Gran gol y este partido se pone interesante. Burgos, qué calidad que tuviste, qué paciencia, qué serenidad para mandarte tremendo golazo. Al arquero no le diste de otra, no le diste de otra a Luis Huila. Bayron Gavilanes fue el hombre del gol. Bayron Gavilanes lo confirmamos, el Ariete, el que estábamos hablando, en cualquier momento aparecía y apareció donde lo más se lo hizo. Sí, porque en este primer tiempo casi no ha tocado la pelota, pero la que tuvo la metió y eso es importante. Para eso están los delanteros, para hacer goles. Y ahí Bayron Gavilanes apareció y anotó. Por supuesto, uno a uno y vamos a ver en esta jugada si le sale otra vez. Ahí está, ahí está el goleador, ahí está el goleador. Pégale al arco, pégale al arco para ver que le sale. Por arriba del pórtico, el arquero Luis Huila. Se prendió Bayron Gavilanes ya en estos minutos, hizo una recepción formidable de pecho y la acomodó para su pierna izquierda, pero lastimosamente su remate salió algo desviado. Al C12 se la empieza a creer nuevamente. Ya, claro que sí, mire, esta tarde soleada, mi querido Vicente. ¿Y a quién no le da ganas de comerse un encebolladito? Por ahí lo vi al didáctico ya con cuchara en mano. No creo, sí. Sí, ya lo vi al didáctico con cuchara en mano comiendo encebollado. Cuchara brava le dice, pero eso sí, yo le tengo una recomendación muy buena. Déjenme decirle que ese encebollado que se está comiendo es la Casa del Encebollado, el mejor restaurante de marisco de Guayaquil. Disfruten nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera, la guatita, qué rico. La cazuela, el ceviche, el encebollado, macho, yúdor y gigante. ¿Cuál se está comiendo para usted? Yo lo vi con el gigante, para el didáctico es con el gigante. Usted dice, usted dice. Ya, está bien. Bueno, y como ustedes saben, visítenos en nuestros locales en El Alborado, Octava de Papa y la Sexta Etapa. Horarios de atención de lunes a domingo de set, de 7 y media de la mañana a 15 horas. Esos no son los únicos locales. Déjenme decirle que también estamos en Samanes 4, Avenida Isidro Ayora, en Costa Mar Shopping, en Pálmora Plaza, Aurora, San Borondón, y en La Garzota, frente a la empresa eléctrica CNT. Oiga, el de La Garzota es que va mi amigo, el mal esposo. ¿Así le dice? Así le dice. Ay, ay, ay. No le pregunto por qué, no le pregunto. Pero lo que sí le voy a decir es que esta es tu Superliga Amateur Ecuatoriana, Banco del Pacífico, tu banco, banco. Bueno, en estos minutos finales del primer tiempo ya se nota el cansancio por parte de los jugadores, especialmente de Alce 12, que es el que menos tiene la pelota, pero sin embargo mejoró un poco en su fútbol. Por el lado de PDD le da mayor circulación porque tiene muy buenos volantes, especialmente Diego Lara, que es el relojito del medio campo de PDD, pero cuidado. ¡Epa, epa! Ahí está Gavilanes buscando de la suya, haciendo lo que más sabe hacer, gol. Sí. Esperar y gol. Los movimientos de él son muy buenos, o sea, corre al filo del upside, pero no lo atrapa el Leishman mal ubicado, siempre está habilitado y eso es importante para un jugador porque sabe correr la cancha. En el fútbol el hombre Gavilanes habla poco pero espeso en lo que juega, así es. Van 19 minutos de este cotejo, quedan 4 minutos y se acaba este primer tiempo, vamos a ver si le pega al arco, otra vez, salvando los muebles de esa defensa, como fue en la anterior jugada. Si no, iría 2 por 1 este resultado hasta el momento. Sí, no se complica tampoco el arquero Carrasco, de una sacó, trató de habilitar a uno de sus compañeros, pero se adelantó uno de los elementos de PDD. Y vemos que se viene en esta jugada Alce 12, que la está creyendo, se la está creyendo y lo estamos viendo que la balanza poquito a poco se va inclinando para el equipo del C12. Sí. Tenemos un cambio en la parte baja, Doménica, en cualquier momento, me avisas. Sí, seguramente este cambio es por tema físico, ya se nota mermado físicamente alguno de los jugadores de PDD y este tipo de torneos te da para refrescar un poco las líneas. Por supuesto, vemos que está calentando en la parte baja un jugador de color naranja, es el número 40, en cualquier momento sabremos de quién se trata, de quién se trata igual al finalizar este primer tiempo. Vamos a ver qué pasa, hay un cambio, dice el árbitro, ya vamos a confirmar por quién se da esta variante, netamente un tema táctico, físico, porque ya algunos elementos en el amateurismo se dan muchas veces estas situaciones, no el cansancio, el calor, se ven reflejados siempre en minutos finales y ahí parece que, vamos a ver que dio el árbitro un minuto de receso para que se puedan refrescar los jugadores. Sí, un minuto de receso, parece que sí, estamos viendo... Nos confirma. Hay demasiado sol, mi querida Doménica, nos confirma en cualquier momento qué pasa, si se acaba de culminar el primer tiempo, el árbitro lo dio por terminado este primer tiempo o para refrescarse los muchachos, nos confirma, en cualquier momento con usted. Bueno compañeros, les confirmo la información, se iba a realizar la variante para el equipo PDD, pero antes de eso el árbitro dio la orden de dar un minuto de hidratación debido al fuerte calor, al intenso sol que está haciendo el día de hoy. Muchísimas gracias por el dato, mi querida Doménica. El sol no perdona a nadie, Vicente. Y más que el sol, siempre lo he mencionado, es el terreno de juego, el campo de juego, de qué está hecho. Recordemos que es una cancha sintética y en verdad te va a arder mucho el caucho que tiene en este tipo de gramados, te comen los pies demasiado, el calor, lo sientes de manera más intensa y por eso que los jugadores sienten rápidamente un desgaste físico a pesar de que han corrido pocos minutos, pero es muy notorio esto siempre. Lamentable por los que juegan con pupillos y lonas, que no hay que descartarlo, usted sabe que por ahí siempre hay un chabacán. Cualquiera, pupillos, lona, pupos, este tipo de campo de juego siempre le va a pasar factura en el tema físico. Claro que sí, mira una cancha reglamentaria de once, lo que tuvo que hacer Guayaquil City en el Estadio Chucho Benítez, cambiar de la sintética al CEP natural. Y ahí más bien no era por un tema de calor, era por estar expuesto a lesiones. Por un expuesto a lesiones, lo tenemos a Dome. Adelante Dome. Así es, y bueno, el momento en el que los dos equipos se reintegran al campo de juego, ya la variante ingresó, salió el jugador Ángel Burgos con el número 41, e ingresó Tito Junco con el número 40. Tito Junco ingresó para aportar a su equipo el defensa central con la dorsal 40. Es que justamente Ángel Burgos, si no me equivoco, es el que falla en el gol, para que posteriormente le convierta el jugador Bayron Gavilanes. No se lo notaba bien físicamente y se da este tipo de variante. Eso le costó la salida al jugador Burgos. Bueno, que ya salió. Ahí lo tenemos a Junco para ver qué partido hace, qué tal el partido hace. Esto ya está por terminar, el árbitro ve su reloj y en tantos segundos o minutos culmina este primer tiempo, que va uno por uno entre PDD y Alce 12. Solo le dice, solo en ese remate. Vamos a ver qué le queda para el número 7, para Richard Vite, que desapareció. Desapareció de los 4 o 5 primeros minutos. Ya no se lo vio más al hombre. Es que también está solo por su gana, no, su lateral tampoco es que hay... Atención, no hay oxal. Atención, atención con esa jugada que no hay oxal. Sí, no, epa. No, qué pena, qué pena. Hay un saque lateral. Yo no la vi afuera. Yo tampoco, pero bueno, el árbitro estaba... Está ahí al ladito, ¿no? Al lado, sí. Sí, recordemos que el esférico tiene que salir totalmente para poder dar este tipo de saques de banda, ¿no? Y era una jugada peligrosa para el Alce 12, que podía remontar este partido. Igual, usted sabe que todo puede pasar en esta Superliga. Sí. Absolutamente todo. Estamos completos por el segundo tiempo. Exacto. Vemos ahí, la está tocando Michael Naranjo, otra vez para su defensa. Roque Cangá. Tiene tarjeta amarilla, pero la está pidiendo. Tranquilidad, le dice eso. Ahí va. Para Junco. No, el 5, la está teniendo Javier Jacome. Ahora sí la está teniendo. Ahora sí la tiene el jugador Junco. El recién ingresado. Ahora sí, tocándola para... Juan Bono en ese momento. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Sí, tóqueselo a la quina. Chocolateé un momento. Eso, chocolateé. Otra vez eso. Triangulemos. Pase corto. Suave y despacio. Que vamos uno a uno y esto se puede remontar todavía. Epa. Eso. Llegando, llegando el equipo de PDD. No. No salen en la jugada. No salen. Y esto sí. Se acaba, se acaba, se acaba. Termina, termina. El primer tiempo, PDD 1, Alce 12-1. ¿Qué le parece si íbamos al corte, señor Yanni? Por supuesto. En esta tarde soleada vamos a darles un descanso. Ya volvemos en una pausa. Chao. Y ahora sí, vamos a dar comienzo aquí en la fiesta del fútbol. Comienza, comienza. Este segundo tiempo, uno por uno entre Alce 12 y PDD. Ahí vemos los defensas centrales tocando el equipo verde y blanco. Que está buscando el resultado en esta Superliga Amateur 2019. Recupera los naranjas, los anaranjados. Y sí, se comete la primera. No falta, no. Es un saque lateral para el equipo verde y blanco. Creo que lo va a realizar Tyron Kazhar. Bueno, ahí vemos ciertas indicaciones por parte de los directores técnicos. En este segundo tiempo vamos a ver menos volumen de juego. Y es lógico, porque el sol va a desgastar físicamente a algunos jugadores. Aquí lo importante en estos minutos es tener más la pelota. Así va a haber menos cansancio en los futbolistas para que puedan realizar un buen juego. Claro que sí, vemos en la jugada al equipo. Ahí lo vemos. Jacome tocando balón. El recién ingresado Jacome con el número 30. Para querer hacer una jugada de lujo y no le sale. Complicado hacer esas jugadas, por lo menos cuando no tiene mucho espacio. Ahí desaprovechó y perdió la pelota el jugador Michael Naranjo. Pero nuevamente obtiene el esférico los jugadores de PDD. Así es, realizando sus cambios contra todo pronóstico. Quieren llevarse resultados. Los anaranjados el día de hoy. Quieren llevarse resultados con los cambios que hicieron. Ahí va la quina. La está cogiendo Javier Jacome. Qué buen pase. Bien marcado el pase. ¿Qué sale en esta jugada? Manda el centro. Manda el centro. Epa, una falta. ¿Qué dice el árbitro? No. Que se levante, que va a haber un córner. Para mí tampoco hay falta. En verdad fue el primer desborde del jugador, su lateral derecho, Michael Naranjo. Y le pasó un poco factura, yo creo que de su musculatura. Fue al choque bien, Tayro Cazar, que le ganó el esférico. Así es, vemos en esta jugada. Epa, sacando oportunamente el equipo verde y blanco. Otro córner. Otro córner y así fue como llegó. De a poquito le llegó el gol al equipo anaranjado. Pero lastimosamente no está el jugador que se dedicaba a eso. Hablamos de César Ruiz, que era el dueño de las pelotas paradas. Y hay ahora otro elemento. Exacto, gracias por el dato. Vamos a ver en este centro quién le queda en el área, el corazón del área. Una falta que se comete. Y va a haber un cambio. Sí, va a haber un cambio, Doménica, en cualquier momento con usted. Sí, por eso para el partido un poco el árbitro. Va a haber una variante. Ahí vemos que entra el número 42 para que Doménica nos tenga más información. Cuarta variante para PDD sale el jugador Michael Naranjo con el número 6. E ingresa Fernando Baratao con el número 42. Baratao con el número 6. Baratao con el número 6. No, número 42. 42. Sí, el quien sale es Michael Naranjo con el número 6, el lateral derecho de PDD. Muchas gracias. Disculpe por el despiste que tenía. Gracias, Vicente. Es el respaldo que tenemos el día de hoy aquí. Comentando en esta Superliga. Amateur 2019. La va llevando el equipo verde y blanco. Tocándola muy bien. Mire ese pase de frente. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Así le está quedando en el balón. Péguele al arco, señor. Péguele al arco. Péguele al arco. Péguele. Encaris, pegue. No. No supo resolver. Estaba muy solo en esta jugada. En verdad, para mí, una recepción mala por parte del volante de Alce 12. Totalmente solo. No alcanzó a adelantar en la pelota con su pecho. Y esta la queda retrasada. Y corta totalmente una posibilidad clara para el equipo blanco con verde. Aquí lo vemos al jugador Baratao en ese momento. La jugada que le sale al número 8. Péguele al arco para ver si le queda. Por favor, que venga el golazo. Sí, 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 sí. ¡Gol! ¡Gol! De nada más y nada menos que de Diego Lara. ¡Gol! Del equipo que otra vez se pone en ventaja. Dos a uno. Va ganando PDD. Diego Lara la tiene muy clara. Lo habíamos mencionado en varias ocasiones durante este partido. Aparece ahí en la bombona, justamente en la media luna del equipo de Alce 12. Lo encuentra muy bien ubicado el jugador número 8. Y este saca un remate con ubicación más que con potencia. Y en este tipo de jugadas es necesario tener ese tipo de remates. Y sí, sí, vamos a ver en esta jugada otra vez el 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sí, 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 sí. ¡Hacela, hacela, hacela, sí! ¡Eso es lo que me gusta! Esto es lo lindo del fútbol. ¡Gol! 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 ¡De Alce 12! ¡Gol! ¡12, 12, 12! ¡Alce 12! Empate el partido. Se durmieron los muchachos de PDD. Y apareció cuando no, el goleador. Bayron Gavilanes, ¿no? La segunda ocasión que tiene y la segunda que la mete. Increíble cómo corre al filo con Obtsai. Y este se encuentra totalmente solo para sortear nuevamente el arquero. Hizo la justa. Bayron Gavilanes hace la justa. No había otro tipo de opción que tenía sino zafarse del portero. Y este con total tranquilidad anota la segunda para su equipo y su empate. No terminamos de comentar ni el primer gol, el segundo gol, disculpen, de Diego Lara. Y rápidamente ya tiene el empate el equipo de Alce 12. Bonito partido que se viene. Por supuesto, mucha y bonita y todo lo que tenga que ver con lo lindo el señor. ¿Cómo juega? ¿Sabe jugar al fútbol? Bayron Gavilanes se nota que no es muy bueno técnicamente, pero si quieren buscar el sinónimo de oportunista aparece su nombre. Por supuesto, un referente. Se parece al jugador blanco. Es Barcelona que está moviendo una similitud lo veo al hombre. Ah, sí, sí, sí. Hay jugadores así que casi no la tocan, pero son muy oportunistas. Se saben ubicar y quedan solos frente al arco. Lo estamos viendo el número 9 del ariete del equipo, Jackson. Lo estamos viendo, Jackson. Se está pasando muy buen cierre por parte del equipo. El partido se puso interesante, interesante. Lo que nos gusta aquí en la Superliga Mateo 2019. Vemos en el medio campo. Ahí lo va tocando el jugador Diego Lara, el referente del equipo. El que está tocando, el que reparte y distribuye el balón. Sí, está difícil encontrar una figura en este partido. Para mí, los que han tenido el mejor rendimiento es Diego Lara y Bayron Gavilanes hasta el momento. Por supuesto, va a ser complicado elegir junto con Doménica en la parte baja. Nos indica cualquier novedad. En la parte baja, ¿estamos con usted o seguimos con el partido? Aquí está Diego Lara otra vez, organizando. Este señor sabe organizar el partido. Una falta y dice que se juegue el partido. Vamos a ver si le pega el arco, a ver qué sale en esta jugada. Cerca, cerca, cerca del arco de Panchito Carrasco. Bueno, ahí PDD tuvo una nueva oportunidad para ponerse delante del marcador, pero sin embargo, uno de sus delanteros no le supo pegar bien a la pelota y se perdió esta gran chance del equipo naranja. Vemos a alguien que va a ingresar al campo de juego, el 11. A ver quién sale, Doménica. En cualquier momento estamos contigo. Así es, quinta variante para PDD. Va a salir el delantero Jackson Mosquera con el número 9 y va a ingresar Ángel Gaibor con el número 11. Ángel Gaibor con el número 11 va a ingresar para incrementar el resultado. Vamos a ver. No, estamos empatados. Vamos a ver si se incrementa el resultado para cualquiera de los dos. Dos a dos en este partido. Vibrante que se está jugando en la Superliga, aquí en la sede de la Universidad Católica. Santiago de Guayaquil. Sí, adelantamiento de líneas por parte de PDD. Compañeros. Ya cada uno de sus volantes se empiezan a situar más arriba para poder llegar y tener jugadas claras en este segundo tiempo. Se repliega un poco al C2. Se sabe que su juego no es tanto ofensivo, sino más bien oportunista. Ahí vemos abaratado, tocando el balón otra vez para el 42. Trabando, epa, saque la pierna arriba. La vida un poco arriba, riesgosa. Y sí, una falta, un tiro libre para el equipo. Anaragado. Bueno, fue en verdad una falta ingenua del lado de uno de los jugadores de al C12. Ya la pelota estaba más adelante, alzó un poco la pierna y bien cobrada, bien cobrada la falta por parte del árbitro. El que toma la pelota y lo vemos listo para el disparo es el jugador Diego Lara. Uno de los hombres del partido, Diego Lara, el que se mandó el segundo. Compañeros. Oiga, había un Diego Lara en Barcelona, ahora que recuerdo, en la década pasada. Si Doménica no tiene ese dato, no sé si será él, familiar o algo, pero había un Diego Lara en Barcelona hace unos años. Aquí hay algunas estrellas, como se lo estaba diciendo en la previa del partido. Como lo veíamos al señor, al doctor María Domina, va Diego Lara en el tiro. Vamos a ver que sale en esta jugada, si le va quedando el equipo. Arriba del palante, del arquero. Del arquero, fue la que defiende el arco. Bueno, parece que... Estamos viendo Panchito Carrasco. Sí, parece que Doménica no tiene algún tipo de información. Así es, se confirma la cartulina amarilla para el jugador de alce 12, Adrián Landíbar, con el número 91. Bueno, uno de los volantes que tiene alce 12 ya lo pintaron de amarillo y en este tiro libre la tuvo muy cerca el equipo de PDD. Todo salió de los pies del número 8, Diego Lara. PDD ha hecho siquiera unos cinco cambios, Vicente. Está tirando la carne al asador. Claro, y son cambios que en verdad le toca hacer porque ya algunos de sus jugadores no tienen respuesta, ya no corren, no están bien físicamente. Y obviamente este tipo de variantes son necesarias en estos minutos. Pero qué oportunista que es el alce 12, ¡epa! Una falta que se comete hacia el número 3. Hablamos de Echeverría, Echeverría le comete la falta. Y una amarilla, en cualquier momento nos confirma para quién fue la amarilla, mi querida Doménica. Hay un jugador tendido en el campo de juego. Estuvo un poco fuerte la falta. Sí, 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 estuvo un poco fuerte. Trataba de desbordar por ese costado el jugador de PDD, pero lastimosamente le hicieron una falta. Nuevamente el cobro Diego Lara. Ahí vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis hombres en el área buscando el gol, buscando la sed de Gloria y darle los tres puntos a PDD. Bueno, ahí va el cobro Diego Lara. Atención que todos los jugadores se meten dentro de los 5.50. Estamos viendo el número 3, Juan Diego Lara, que va a mandar un pinchazo al área. Y el loyazo sí quedó gol. ¡Gol! De PDD, vemos al número 10. Yo, dice, sí, yo, yo fui el que hice el gol. Estoy ganando el partido, 3 a 2. Mi equipo lo está ganando. Juan Bón, el hombre del gol. ¡Gol! Esto se pone 3 por 2. Reclama, reclama el equipo. Pero eso no impide porque esta es la Superliga, Vicente. Están que reclaman, yo creo que hubo una falta por parte de uno de los jugadores de PDD. Pero detectaron de manera muy rápida cuál era la falencia del equipo de Arce 12. Viveza de la gente de PDD. No, meten muchos jugadores dentro de los 5.50 sabiendo que el arquero tiene bastantes problemas en balones aéreos y sacan provecho de esto. Uy, va a haber un expulsado de ley. Va a haber un expulsado, atención, Doménica, en pocos minutos porque hubo una braveza antimoral lo que hizo uno de los jugadores de Arce 12. ¡Ey! Sacó una patada. Calma, calma, muchachos, tranquilidad. Lo van a expulsar lo más seguro. No, no, no. Con cabeza caliente, no. No, nada, no. No me parece lo que acaba de hacer el jugador. Antifusbolístico, póngale todos los adjetivos que usted quiera y parece que el árbitro lo termina y se arma el relajo en este encuentro. Termina el partido. Doménica, ahí no tiene Doménica información. Así es, así es, estamos viendo que el partido se interrumpe, termina el partido debido a una actitud antideportiva que está teniendo el equipo Alce 12. Se trata también del jugador Kevin Barzola con el número 10 que lamentablemente está teniendo una actitud totalmente equivocada, totalmente errónea. Al momento de realizar o al momento de cometer darle una patada al árbitro principal de este compromiso. Bueno, y el árbitro hace lo justo. No, termina el partido, sabía que esto se iba a poner más caliente y el justo ganador para mí es el equipo EPD. Antifusbolístico lo que hace Kevin Barzola y este tipo de actitudes son negativas para este partido. Atención, sí, vamos. Qué pena Vicente, la verdad, en esta clase de partido. Estaba interesante el cotejo, 3 por 2, todo iba bien, todo iba bien. Hasta que una actitud totalmente negativa por parte de Kevin Barzola. Vamos a ver si Domenica ya mismo nos tiene al jugador del partido porque lo escogemos a Diego Lara. Diego Lara, el hombre que se tiró al equipo al hombro y buscó el resultado. Hizo goles, hizo asistencia, una asistencia, un gol. Siempre incentivó al equipo y lo mandó para adelante. Era muy correcto para jugar, sus movimientos fueron buenos, positivos. Pero bueno, Domenica ya está lista dentro del borde de campo para tener ya mismo a uno de los protagonistas de este partido y el mejor jugador de este encuentro como es Diego Lara, ya la vemos ubicada. Vamos con Domenica. Así es, ya nos encontramos con el jugador del partido, Diego Lara de PDD. Bueno, bastante fuerte el compromiso también, el clima totalmente fuerte, también un día bastante soleado, pero no pudieron sacar los 3 puntos. Sí, sacamos los 3 puntos. Bueno, sí pudieron sacar los 3 puntos. Bueno, sí, partido muy complicado. Como se dan cuenta que los campeonatos amateos son más complicados, donde hay mucho roce y el árbitro siempre tiene que estar atenta y creo que eso sería, se dio cuenta de lo que terminó el partido hoy día. ¿Y en dónde fue donde más se les complicó a ustedes? ¿En qué línea se les complicó para poder tener este resultado que no es tan diferencia de gol a gol? No, en la parte de atrás, por ahí nos desconcentramos, queríamos jugar a la trampa en long side, que no se puede, porque si se dan cuenta, si se dan cuenta, estábamos muy adelantados, por ahí ellos tenían jugadores rápidos, que se nos complicó un poquito, que se nos complicó un poquito, pero bueno, por ahí supimos manejar, supimos manejar el partido y nos alzamos con la victoria. Entonces, bueno, al parecer, compañeros, va a continuar el partido debido a que aún quedan 7 minutos del compromiso, pero igual él queda como jugador del partido. Verdad, no sé qué sucedió en el transcurso de estos minutos, pero el árbitro ya había dictaminado, ¿no? Ya había dictaminado que el partido se había concluido. Vamos con Dominica nuevamente. Así es, el árbitro, al parecer, ya había dado la orden de que el compromiso se finalizaba en ese momento, pero la organización del compromiso dio la orden de que continúe el partido, porque aún faltan 7 minutos para poder que termine. Muchísimas gracias, Dominica, por el dato. Qué pena, la verdad, un partido que estaba muy lindo, 3 por 2 podía pasar el empate, lo remontaba. Sin embargo, vemos cómo los muchachos entran, pero considero yo, Vicente, que no va a ser lo mismo. Esto que queda del partido ya no va a ser lo mismo. Vamos a ver, Iván. Y con una cierta esperanza, más que ilusión, por parte de los jugadores de Alce 12, porque van con un jugador menos. El calor, el sol, los desgasta físicamente, no corren igual. PDD, por lo menos, tiene el marcador a su favor, con jugadores enteros físicamente. Por eso digo, más que una ilusión, los jugadores de Alce 12 van con la esperanza de tratar o lograr un empate para que puedan sumarles algo en esta fase de grupos. Sería terrible que lo empate Alce 12, ¿no? Ahí hace, ahí hace, se termina el mar de Zaperongo, ¿no? Sí, no, pero bueno, faltan 7 minutos también por disputar. No sé si fue, no voy a jugar si fue correcto o incorrecto retomar el partido cuando el árbitro ya había dado una decisión, pero donde manda capitán, no manda marinero. Por supuesto, concuerdo con usted, mi querido Vicente. Tiene toda la razón, ahí no nos podemos meter ni intervenir. Nosotros vamos a narrar y a comentar este partido y a vivir lo hermoso del fútbol. Bueno, ¿cuántos jugadores hay ahora? ¿Dos, cinco, ocho han expulsado dos o qué? A ver, dos. Hay nueve. Dos jugadores expulsados, Domenica. ¿Nos corrobora ese dato? Claro, porque mire, hay nueve jugadores, tres, seis, nueve jugadores dentro del campo de juego por el lado de Alce 12. Vamos a ver si ya poco a poco confirmamos ese dato, porque teníamos de conocimiento que Kevin Barzola está expulsado, eso sí. Pero no sé si alguien más lo pudieron expulsar en el transcurso de estos minutos. Vamos a ver qué pasa. Se reanuda el encuentro entre la verde, la verde y blanca, y aquí le queda otro pase. A ver si le queda con mucha oportuna, al ver o no. Tranquilidad, porque aquí tenemos al arquero Luis Huila. Coméntenos, Domenica. Así es, el otro jugador que también salió expulsado de Alce 12 fue el jugador Jimmy Sigüenza con el número tres. El central. El central por parte de Alce 12, por eso ya se me decía raro, ¿no? Bueno, ¿por qué hay nueve jugadores del lado de Alce 12? Ojo, que es un tiro libre el que tiene el equipo blanco con verde peligroso. Cuidado hace bien el empate. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Como se lo comenté siempre, como se lo viviré diciendo, todo puede pasar, todo puede pasar aquí en la Superliga. Jimmy Sigüenza expulsado, Kevin Barzola expulsado, está jugando con nueve hombres y tiene un tiro libre. ¿Qué más quiere? Hay que aprovecharla, hacerla. Luis Willis indicándole a sus jugadores a ver qué sale en este tiro libre. Pitazo del árbitro. Vamos a ver qué sale en esta jugada por parte del equipo verde y blanco. No, en la barrera. En la barrera para el equipo le pegaba a su delantero, nada más y nada menos que hablábamos de Bayron Gavilanes con el balón. Bayron Gavilanes haciendo el corto y sí, se viene con todo. Aprovechela también. También la puede aprovechar el equipo anaranjado. Se lo dije, se viene, se viene, se viene. Se viene la conquista. Vamos cantándola de una vez. Cantémosla, cantémosla. Sí, 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 sí. ¡Gol! ¡Naranja! ¡Gol! ¡D, D, D! Va ganando el partido hasta el momento. Fulminante, lo está destrozando. Con dos jugadores menos va saliendo perdedor el equipo. Alce 12, que hacía un buen encuentro. Sin embargo, ya no se puede más. Sí, es lo justo de este partido. Se pone adelante 4 por 2. Una viveza total por parte del jugador de PDD, que agarra la pelota y con una gran corrida ubica la pelota para darle la victoria momentánea al equipo naranja. Vemos un cambio. Salió el número 7 del equipo anaranjado. Bueno, para ver si nos hace información, Doménica. Bueno, la última variante que realiza PDD, debido a que son seis variantes nada más, salió el jugador Richard Vite con el número 7 e ingresó Diego Sornosa con el número 31. Sornosa con el número 32. Ya mucha tranquilidad en los muchachos. 4-2 el partido se puso tranquilo. ¿Y saben dónde se vayan los muchachos? ¿Dónde? A la casa del encebollado, pues el mejor restaurante. ¿Qué pasó en esta jugada? Cuando estábamos diciendo, no renuncia. Y vemos el gol. ¡Gol! Del equipo que no baja los brazos y está buscando el empate. Hablamos, sí, nada más y nada menos que de Alce 12, mi querido Vicente. Increíble lo hermoso que se pone este partido, con todos los ingredientes que tiene el fútbol. Una desatención de la defensa de PDD, que la aprovecha uno de los jugadores de Alce 12, y solo con un pequeño toque a la pelota pone este partido 4-3. Ahí lo vemos otra vez abaratado, le va a pegar al arco, le va quedando y pa' cerquita, cerquita. Tuvo que salvar Pancho Carrasco en esta jugada. Se pone interesante, se pone caliente el partido. Y no por el clima, sino por el tema futbolístico que estamos viendo, Vicente. Bueno, y ahí vemos a la hinchada del equipo de Alce 12. Puros niños ya con la indumentaria del equipo blanco con verde. Tiene su propia hinchada y esa tajada la celebraron como que si fuera un gol. Gran actuación del portero Francisco Carrasco. Francisco Carrasco que se ha reivindicado. Y como le comentaba, mi querido Vicente, vamos a ver qué le sale en esta jugada. Vamos a ver si incrementa el resultado en esta jugada. Va a mandar al centro, si le va quedando para Juan Bones. ¡Epa! Se le fue a la sota. Compañeros. ¿Qué pasó, mi sota? Coméntenos, Doménica. Así es, se realizó la primera variante de Alce 12. Salió el jugador Jorge Zuleta con el número 9. E ingresó Gabriel Angulo con el número 15. Angulo con el número 15 en la media cancha. Va a distribuir balón el señor. Vamos a ver qué tal le sale. Y bueno, ¿cómo es tranquilidad ganando este partido? No, no con tanta tranquilidad, pero si sabe dónde se van a ir. ¿A dónde? A la Casa del Encebollado, el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. Disfruta de nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera, la guatita, la cazuela, el ceviche, el encebollado macho, junior y gigante. Vemos en esta jugada. Pero igual sí se van a ir a comer. ¿Cuál le gusta más a usted? El encebollado. El encebolladito, está bien. Bueno, le recuerdo que le puede ir a la alborada, a la octava etapa o a la sexta etapa en el horario de atención de lunes a domingo de 7 y media a 15 horas. Y por si le queda un poco lejos, tenemos en Samanes 4, en la avenida Isidro de Lloracosta, el Mar Shopping, Palmora Plaza y La Garzota frente a la empresa eléctrica y CNT. Más claro, no puede estar, porque estamos en la Superliga Mateo Recuatoriana del Banco del Pacífico. ¡Tu banco, banco! Bueno, hay una pequeña incomodidad de uno de los jugadores de PDD. No desbordaba bien por el lado izquierdo el número 32, hablamos de Roque Cangá, pero se molesta con uno de sus compañeros porque no le da la finalización a la jugada de manera oportuna y necesaria. Y pierden una gran oportunidad los jugadores del conjunto naranja. Por supuesto, vemos en esta jugada aquí a Diego Lara distribuyendo balón. Vamos a ver si se incrementa el resultado. Esto está 4, 4, 4 por 3, 4 por 3, pero que vibra, que vibra este partido. Y si le pega al arco, ¿será una buena decisión? Sí, epa, cuidado, se le va el pollo al arquero Francisco Carrasco. Ahí va mandándola para su delantero otra vez el oportunista. Lo va llevando Gavilanes, Gavilanes luchando por el balón y busca el empate. Oiga, en verdad es el oportunista Bayron Gavilanes, pelota que le llega arriba, lo vemos siempre conectado con la jugada y creando peligro a la defensa rival. Hay que tenerle cuidado a este señor, hay que tenerle cuidado. Ahí va, ahí va. Estamos hablando del susodicho, epa. Ahí se manda una jugadita. Y le quedan los balones como un delantero, como lo debe ser. Me hace acuerdo al Salvador Mendoza del Club Sport MLX, ¿se acuerda? O también guardando las diferencias, pues no, con Chicharito Hernández. Le encanta correr en línea con los centrales. Y en grandes equipos, ¿qué ha jugado Chicharito? A mí no me gusta su estilo de juego, pero hay que rescatar que siempre está el filo upside y por eso consigue los goles. Ahí vemos a la hinchada, se pone caliente el equipo de Alce 12 con todos los pibes ahí abajo. Con todos los pibes de Alce 12. Niños, niñas, ahí con el equipo, la indumentaria de los colores de Alce 12. Esto es lo bonito del fútbol, no lo folclórico. Ahí se van seis jugadores al ataque. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Le quedó un poco larga al 31. Se enoja, se enoja Juan Boni en esa jugada. ¿Por qué no me la tocas? Sí, Diego Zornosa no tuvo la recepción necesaria y se le adelantó mucho la pelota. Ahí va, ahí va. Ahí va el delantero, ahí va Bayron. Ahí va el Chicharito ecuatoriano. Compañeros. Díganos, coméntenos. Cartulina amarilla para el jugador de Alce 12, Adrián Landíbar con el número 91, pero al parecer el árbitro no se ha dado cuenta que ya le sacó amarilla, entonces sería doble amarilla, ya tendría que ser expulsado del compromiso, pero bueno, al parecer no se ha dado cuenta el árbitro, ya lo va a consultar con el juez de línea. Porque aquí yo tengo en mis apuntes que a Adrián Landíbar ya le sacaron tarjeta amarilla. A ver si le sopla, vamos a ver quién le sopla a uno de ustedes, si Macías o Doménica. Vamos a ver en esta jugada, para mí que sigue asustado de ese patazo, ese patazo de Kevin Barzol en esta jugada, ¿se acuerdan? Yo creo que esa información debería dársela al señor Cristian Macías al árbitro. Por supuesto. Yo creo. Estamos viendo aquí en la jugada, el árbitro un poco nos ha dado lo que pasó en el encuentro. No se ha dado cuenta, ¿no? No, no se ha dado cuenta. Inédito esto que está pasando. Y mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Tienen que aprovechar, ¿ah? Qué mejor momento que este, ¿ah? Qué mejor momento. Vamos viendo en la jugada, lo estamos viendo otra vez a Diego Lara. Tocando, ahí está. ¿Quién hay el ocho? ¿Quién hay el ocho para el 30? Eso, tocando. Diego Lara, el organizador definitivamente del encuentro. Otro taquito. Le queda. Reviente. Bote si quiere ganar, pero no está ganando en este momento. No está ganando lastimosamente el partido. Se va al árbitro a la media cancha a ver qué pasa. Si culmina el partido, ya creo que son los últimos minutos. Y empiezan con lujos en los pases, los jugadores de PDD, ¿no? Es necesario. Tienen el marcador a su favor. Son los minutos finales. Y así desgasta un poco más a su rival en lo físico y en lo mental. Porque también como rival no quieres que te hagan ese tipo de jugadas. No, por supuesto. Te empiezas a atolondrar. Si el equipo de por sí ya estaba con cabeza caliente, imagínese ahora. Ahí va Diego Lara con el balón otra vez. Se va. Muy buen pase. Marcado. Ahí la va recuperando. Vamos a ver. Si sale en esta jugada. Si le alcanza. Si le alcanzó a Echeverría. Echeverría. ¡Epa! ¡Epa! Vamos a ver qué tarjetita le saca. Amarillo o Roja. Fue con todo. Fue con todo. Amarillo para el jugador. Nos confirma Domenica en parte baja. ¡Epa! Sí. Roja. Roja. Y Roja por reclamos, creo, en este momento. Se va con Roja. El equipo está con ocho jugadores. La verde y blanca. Oiga, pero debería estar con menos jugadores. Pues todavía no se da cuenta de Landívar, ¿verdad? Si nos confirma ese dato, Domenica. Y también hay una expulsada en estos momentos. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando aquí en este encuentro? ¿Qué ha pasado? Ha pasado de todo, en serio. Ha pasado de todo. Puñete, gargajo. ¿Qué más? Cuéntame. Se ha faltado. Patadas, discusiones, cambio de decisiones. Ha habido todo en este partido. Vamos a ver si le mandamos un saludo al Caixa, a ver si está viendo este partido. Está de locura total que se está viendo. Juan Bone con el balón. Rechace, rechace. ¡Epa! Le queda al árbitro. Compañeros. ¡Termina! ¡Termina el encuentro entre Alce 12 y el PDD, que salió victorioso 4-3 en este encuentro! Domenica, ¿estamos con usted? Vamos a ver este partido. Igual termina en abrazos entre los muchachos. Sí, lo que vamos a tener es a uno de los protagonistas de este encuentro, un partido que tuvo todos sus ingredientes, discusiones, goles, buenos goles aparte, ¿no? Muy buenos goles, discusiones, peleas, tarjetas. Despiste del árbitro. Despiste de árbitro, también cambio de decisión por parte de los organizadores del torneo. Ha tenido todo este encuentro y por eso lo volvió algo entretenido. Y vamos a ver si Domenica nos tiene información o alguno de los protagonistas de este partido que salen con cabeza caliente, un partido que tuvo muchos goles. Por supuesto. Y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Qué jugadores usted destaca? En lo personal lo destaco a Diego Lara. Bayron. Lo tengo por ahí al chicharito Bayron Gavilanes. Bayron Gavilanes, que tuvo un buen encuentro, pero ya la vemos ubicada bien a Domenica en el borde de campo. Vamos con Domenica. Así es, ya nos encontramos con el jugador de PDD, Juan Bonecon, el número 10. Bueno, pudieron sacar una victoria bastante complicada. Sí, la verdad es que se nos complicó bastante el partido al inicio del segundo tiempo. Entonces, no hubo más que tratar de hacer los cambios para poder remediar el encuentro. Y gracias a Dios salimos victoriosos en este partido y vamos a seguirnos todavía preparando más porque todavía falta mucho más para él. ¿En qué línea deberían reforzar para el próximo compromiso poder sacar el marcador un poco antes la ventaja? La verdad es que todos estamos bien, pero siempre hay que mejorar en el aspecto personal. Entonces, esa es la parte que tenemos que mejorar nosotros mismos. Bueno, pudimos observar que se transversó un poco el compromiso. Hubo un problema dentro del compromiso. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, la verdad son cosas que pasan en el fútbol. Conflictos, peleas, discusiones. Pero, lastimosamente, el compañero del equipo contrario reaccionó de mala forma, que no debe ser correcta. Pero, obviamente, creo que va a tener su sanción. Y nosotros, estar preparados para esto también es lo que se viene de largo. Bueno, estuvimos con uno de los jugadores de PDD, Juan Bonecon, el número 10. Muchísimas gracias. Estamos con las declaraciones de la SOTA del equipo de PDD, que salió triunfador el día de hoy, mi querido Vicente. Sí, ya también vemos listos al resto de equipos en este segundo encuentro que vamos a tener transmitido, obviamente, por UCSGTV. ¿Qué le parece si nos vamos a una pequeña pausa para regresar con muchos más detalles? Por supuesto, regresamos con más en pocos instantes. Ya venimos.